Hola mis cuervitos, hoy el mago Erne nos dice con su tarot hermético que tienes el poder de la tierra, esto es, en tu pasado bien usado te dará eventualmente el éxito que deseas en los proyectos que si deseados darán fruto, en el presente te llegarán noticias tranquilizadoras, puede que te ayuden a darte cuenta de que estás en el camino correcto para recibir el reconocimiento de la tierra. El reconocimiento de las recompensas materiales que te mereces y tu futuro está destinado para una ganancia mayor, ya sean financieras, emocionales o personales, pero tienen muchas bendiciones espirituales para el amor mi cuervito. Y en el sí y el no, el haz de oro representa prosperidad, ganancia financiera, emprendimientos exitosos, terminarán en un ascenso, trae buena suerte, así como estabilidad emocional, busca los signos de tierra. Tauro Virgo Capricornio Esta carta sugiere un futuro positivo que serás capaz de alcanzar todos tus objetivos y tu respuesta es un sí contundente. Los ases siempre representan nuevos comienzos de alguna forma y el haz de oro sugiere uno muy positivo para ti. Tu vida está a punto de entrar en un periodo muy productivo o al menos en un periodo en el que verás tu trabajo recompensado en gran medida a nivel de trabajo que estás dispuesto a hacer. Este periodo también verás en tu relación un terreno estable y placentero. A pesar del trabajo duro que puedas estar haciendo, estarás feliz con tu situación. Gracias, gracias, gracias. Soy Gaby Gaviota del Dunque del Cuervo. Bye, bye. Esto fue el Dunque del Cuervo. ¡Suscríbete al canal! Solo te hiciste el Dunque del Cuervo